Fue un trozo de hielo en las canchas y con las patas la lavare Fuiste tantas cosas a la vez Ya me cuesta creer que hoy no seas nada Sabe todo lo que no es verdad No consigo olvidar esa mirada Que aún me asusté Fuiste amigo de mis enemigos Todos ellos antiguos amigos Ya sé que no se puede evitar lo de ser mujer Fuiste mucho y fuiste muy poco Así son las historias de lo vos Son cortas y anchas con forma de corazón Fuiste tantas cosas a la vez Ya me cuesta creer que hoy no seas nada Sobre todo lo que no es verdad No consigo olvidar esa mirada Ya me haces creer ser El amor de mi vida sigo tú El amor de mi vida sigues siendo tú En esa mirada Fuiste un trozo de hielo en las canchas O share de confianza ¿Digi monte? Nunca lo podré olvidar esas noches Y amor junto a mi es que lo hacías también O created可能 Y muchas cosas fuiste en mi vida, mi malignia querida cuando te extrajo Esa mirada, esa mirada tuya me estremece y me excita porque aún hay amor Esa mirada, fuiste mucho y fuiste muy tonto, fue una historia de locos Por ti perdí la razón Esa mirada, nunca podré olvidar esas noches, mi amor junto a ti, es que lo hacías también Esa mirada, muchas cosas fuiste en mi vida, mi malignia querida cuando te extrajo Esa mirada, mamita Esa mirada, me estremece Esa mirada, mucha cosas fuiste en mi vida, mi malignia has menti Es la mirada tuya desde el ser inexista Porque aún hay amor olvidada Fuiste mucho y fuiste muy poco Conte una historia de locos por mi perdida razón Es la mirada Nunca podré olvidar esas noches Mi amor junto a ti es que nacías tan fiel Es la mirada Muchas cosas fuiste en mi vida Mi malinita querida, cuánto te extraño Es la mirada Esa mirada tuya destremece y inexista Porque aún hay amor olvidada Fuiste mucho y fuiste muy poco Fue una historia de locos por mi perdida razón Es la mirada Muchas cosas fuiste en mi vida Mi malinita querida, cuánto te extraño Es la mirada Es la mirada estremece y inexista Isla me a la mirada Vídeos Es la mirada Es la mirada Vídeos Es la mirada La mirada tuya desde que me sé y me excita Porque aún hay amor, solo mi nada Fuiste mucho y fuiste muy poco Fue una historia de locos Mi perdida eres otra mirada Fue una feliz y sabiosa Si te has tirado en el amor Y si sabes lo me mandas Mi perdida eres otra mirada Una pareja que marcha